Buenas, hoy les voy a dar un vlog aquí en el Mall Lincoln, ando con una amiga y con una prima, que están con un juego nuevo que se llama Pokemon Go, y están como chiquillas, vealas, vealas de a ellas ahí, divertidas. Entonces, aquí andamos, bueno, ellas andan buscando, vea, ahorita estoy atrapando uno, gráveme aquí, gráveme ahí, vea ahí, sí, ves, ahí están ellas, pero ahorita se me atrapando, ahí lo agarré, pero a veces me lo quitan, están divertidas, están como chiquillas, chiquitillas de 5 años, cuando le dan un juego, y entonces ahí están ellas. Y yo ando acompañándolas, entonces. Vamos caminando, chiquillas. Huevos, no he conseguido ningún huevo. Yo creo que todo el mundo anda jugando eso, ¿por qué no? Andan divertidas, y aquí me he topado varios, con ese juego en Plaza Lincoln, Pokemon. Duyendo. Y ya está aquí. Y aquí está aquí. No, no, no. Véalas. Véalas. Vealas, véalas, véalas. La Wira. La Wira. Es aquí abajo. No, no, ve. Andan divertidas, como chiquillas de 15, chiquillas de... Como chiquilla chiquitica de 5 años Ya lo agarré Pero esos pájaros están furiosos Mira la verdad ahorita Un solo, un solo, un solo Si, si, yo ya lo vi Están solas Están solas jugando Pokémon Ahí va por el otro Hay otro Ya no tengo más Pokéola Ay no, ya, ya, ya Aquí comiéndome unas papitas de McDonald's Muy ricas Mmm Y luego se pelea Deliciosa En el gimnasio luego le hacen reto Si, si, si Otro Vean Vean Y las chicas ahí comiéndose Vean Raquel jugando Pokémon Ella prefieren jugar que comer Entonces ves Vean 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 Uy Yo no estoy Bueno, vamos a dar la partida de futbolín, chicas. Vamos a jugar una partida de futbolín. Y vamos para la... ¡Ay, yo ya no quiero que me prensen! Marisa, ¿agrar pokeboles? No me gusta jugar así. Pues vinimos ahora a agarrar pokemones, agarramos más o menos 15 pokemones, solo acá en Brasilín con el de las fiebres y yo los acompaño y ahora vamos a ir a una partida de futbolín. A ver, ¿cómo nos va? ¡Ay, está lleno! ¡No! ¡Al último, al último! Ve a ver si no está muy duro. Este está más... Este está suavecito. Están sentadas esperando que desocupen un futbolín. Porque los dos que estaban desocupados. Y las pokemonas aquí. Las pokemonas... Porque uno pasa jugando pokemon, entonces las pokemonas están sentadas ahí. Aquí, vamos a ver quién gana. ¡Ganó Raquel! Voy yo con Raquel. Aquí, Titi y Saraya jugando. Titi y Saraya es un poco buena. Es muy mala, Titi y Saraya. Aquí está Titi y aquí está la rival. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aquí... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cuánto te vas a ver Raquel? Diecis... Diecinueve... No sé, diecisiete, sí. Diecisiete... No, diecinueve, dieciséis... Dieciséis... pero es algo muy bonito muy bonito bueno, ya salimos a destrezarnos y a vacilar un ratito y para la casita porque esta ganadora Raquel que va demasiado buena voy a grabar noticias si, voy grabando niña aquí salui no quiero ser famosa todavía ay, que dolida con Joseph dice que no quiere ser famosa si si si, si, yo me corté el tren así estaba viendo ahora esperar aquí muy corto no, está bien me quité el pico el pico se quitó el pico la punta la punta del pelo la punta de la puntita ay, ya cerraron acá la aguja pero está pasamos ahí no, pero para no, para y ahora vamos a ir a ver la película ah, di que feo jaja casi me da un paro casi me da un paro a por y que pedo, ya nos asaltaron y yo con el teléfono en la mano no, no se ve la que me saco pero no me comió claro, si el teléfono en la mano ya nos asaltaron sentí algo raro algo raro y feo digo yo, ya me enojaron el celular y fue el puto de un ratito bueno, aquí ya en el apartamento después de un susto que nos llevamos pensamos que nos habían asaltado vamos a buscar a ver qué tengo sed voy a ver qué me tomo tomamos un poquito de fresco pero sí, de verdad nos pegaron un buen susto pensé que nos hayan asaltado hoy gracias a Dios, no, no pasó nada pero sí después de una partida de fosbolinos perdí entonces voy a ver qué pico me doy como anbrilla como en una galleta acá Raquel ¿Quiere? ¿Yo yo? Vale les quito a Raquel ¿Yo? 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 Vean como tiene aullatitis. Aquí, chineando a la Raquel, después de un susto, un pequeñito susto, de la cabrera, seguro que nos pegamos. Bueno, chicas, entonces, ahí los voy a dejar porque... Bye, hasta luego. Buenas noches, que descansen, que Dios me los bendiga, me los acompañe y nos vemos mañana. Si Dios quiere, me lo permite. Síganme en el canal, Titi Saraya. Suscríbanse y denmelo en like. Bye. ¡Suscríbete al canal!